Cansado del camino, sediento de ti Deseé de cruzar, sin fuerza se queda Y hoy vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la noche gana, mi hermano es desgastado Y hoy vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese mi corazón Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese mi corazón Sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Deseé de cruzar, sin fuerza se queda Y hoy vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la noche gana, mi hermano es desgastado Y hoy vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese mi corazón Necesito refrescar ese mi corazón Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese mi corazón Luché como soldado y a veces sufrí Necesito he orientado el río de tu espíritu Necesito ... ... ... Gracias.